Mario, pregunta simple ¿Cuánto es 3 entre 3? 0 ¿Perdón? 1 ¿Qué pasó allí? Como que falló la rodilla en tu cabeza Sí A ver, pon 3 Entre 3 Pero para hacerlo más divertido 3 quintos entre 3 a la quinta, perdón 3 a la quinta, no 3 quintos 3 a la quinta, ajá Entre 3 al cuadrado ¿En qué lo vas a convertir? 3 a la quinta y 3 a la... Al cuadrado ¿En qué lo vas a convertir? Lo puedes resolver, pero no convertirlo Sí A ver, resuelve el de arriba ¿Ese? Sí Pero no lo pongas en rojo, ponlo con otro color Para que vayamos viéndolo por separado Va a ir moviendo la evolución de tu razonamiento Porque repartimos los 3 que teníamos entre 3 candidatos Ahora Ahora 3 a la quinta Si lo resuelves, ¿cuánto daría? Pues 3 energías es como multiplicar 5 veces 3 3 por 3 Por 3 Por 3 Por 3 ¿Cuánto da eso? 3 por 3 3 por 3 Por 3 10 Y no 27 Y 27 Por 3 Por 3 3 por 7 21 3 por 2 6 Y 2 Y 2 81 Ajá 3 por 81 son 3 por 1 3 3 por 8 24 Ajá Son 243 Ok Ese 243 No me voy a borrar a ser 3 a la quinta Por favor Va a ser dividido Entre Yo voy a poner entre 43 Ok Entre 3 al Cuadrado 3 por 3 9 Y entonces 243 entre 9 ¿Cuánto es? Si lo pondría así Sería Si lo pusiera, ¿no? Si lo pondría Si lo pusiera Lo pondría es Una Una Condicional Lo pusiera Es un subjuntivo ¿Cuántas veces cabe? 9 En 24 24 No 9 por 9 son 18 9 por 2 Ah, 9 por 2 son 18 No sé por qué se piensa en la cuadrada Tu vida está cuadrada 9 por 2 son 18 9 por 3 son 27 Solamente caben dos veces Y sobran 6 Ajá 63 Y en este momento Y en este momento ¿Qué número Menos ¿Qué número La 63? 63 Y donde ven Está sacando cuentas No ven los dedos de los pies Pero también los está Arrugando En este momento Tuvo que recurrir A su tablita 4 y 5 que yo llevaba Y 3 que tenía Lo que conté en el closet de mi abuelita Exacto 7 por 9 es 63 3 chamacón Ajá No ¿Verdad? Podemos verlo de otra manera Podemos sacarlo como Un Nuestra base Aquí es 3 Pero como tienen Estoy enfocando directamente al rojo Como tienen exponentes Se rezan Esto sería igual A 3 A la ¿Qué? A la 3 ¿No? Sí A la 3 cúbicos 3 cúbicos Lo que es lo mismo 27 Aquí lo que tenemos que hacer es No, no, no No me haga eso No me haga eso 3 Quintos 3 a la 5 Entre 3 Al cuadrado Es igual A 3 al cubo O lo que es lo mismo 27 Tú lo resolviste De manera aritmética Nosotros Lo podemos plantear ahora De manera Algebraica ¿Está bien? Y eso fue lo que obtuviste Es o 1 27 O el otro 3 cúbicos 3 cúbicos Pero ¿Cómo lo hicimos? Nos concentramos En que le restamos El de la derecha El No El de la derecha Ese no El de la Y restamos El exponente de la derecha Al exponente de la izquierda Porque la base Es la misma Esa es una regla Del manejo De los exponentes Como tienen la misma base Hicimos la resta Y ambas Cantidades Son lo mismo Pero expresadas De forma Distinta ¿Sale? Sí Sí Bien Gracias.